La actriz no ve con buenos ojos la última moda que arrasa en redes sociales Esa González. La actriz es la última ocurrencia de la esfera virtual consiste en comparar dos fotografías sacadas con una diferencia de 10 años como su propio nombre indica y la gran mayoría de celebridades ya se han apresurado a satisfacer la curiosidad de sus fans rescatando imágenes antiguas de su álbum personal en la mayoría de ocasiones optando por las más favorecedoras para mostrar su particular antes y después. Sin embargo, la intérprete mexicana no termina de comprender el atractivo de ese reto y no puede evitar preguntarse qué pasaría si se dedicara a la misma energía que se está volcando en esa moda y en criticar la evolución de la imagen de completos desconocidos a otras causas más apremiantes. No estoy entendiendo el punto de este 10-year challenge. ¿Es sobre hablar de las apariencias y sobre ser menos o más atractivo? ¿Qué tal si nos desafiáramos a ir a levantar basura y quien levante más gana? O desafiarnos a motivarnos a ser mejores personas mañana que hace 10 años, ha comentado en la sección de stories de su cuenta de Instagram. Por supuesto, no han faltado malpensados que se han apresurado a señalar que Eisa sería una de las estrellas que más ha cambiado desde sus inicios en las telenovelas juveniles de su país debido a varios retoques estéticos que, por otra parte, ella nunca ha tratado de ocultar. Al margen de los rumores públicamente solo ha admitido haberse operado la nariz, revelando incluso el nombre de su cirujano plástico, y lo cierto es que no parece importarle demasiado que el mundo vea su antiguo perfil en vista de que a menudo comparten sus redes sociales y mujeres de su infancia o adolescencia, pero sin ningún hashtag que los coloquen en contexto como el tel.